Era una tarde de abrazos De muchos abrazos De gestos y palabras cómplices De devolver una parte de todo ese cariño recibido Una tarde de emociones y reencuentros Y cómo no iba a ser complicado Si a quien tiene delante son ellos Una advertencia Y empieza el baile Primero Raúl con Bernardo Raúl, no le he dado, te lo juro que no, te juro que no le he dado Y Raúl, venga, que sí Que ya está El siguiente en repetir eso de No le he dado No le he dado Es a Duri Que sigue con un sinvergüenza Para continuar con un no No seas cara dura, no te toco Cara dura Mentiroso Venga, volvamos a salir de dudas Y así siguieron Claro Y para entonces El Athletic ya ganaba 2 a 0 Todo en la tarde de su vuelta a San Mamés Una tarde De abrazos Hay que lidiar con los sentimientos Con Con todas las sensaciones que uno tiene Eso no se puede obviar Y es complicado Pues eso no es Cuán バイone Y Y Tal Ya Así Así ¡Gracias!